saludo queridos suscriptores hoy estamos aquí en el estanque de los gorfis vamos a hacer una pequeña limpieza como pueden ver ahí ya saqué todas las plantas la elodea esa también vamos a hacer un cambio de agua vamos a sifonar porque estaba quería agarrar una cuanta cría esto quería agarrar una cuanta cría que habían aquí de gupi de moli que yo he echado aquí entonces quería agarrarlo y cuando entré en colador en esta matiz que encontré alguna libélula entonces haga la libélula se comen los peces la cría y me pueden enfermar los peces golfe entonces tenemos todo a todos armados señores vamos a agarrar todas esas piedras para sifonar todo eso para sifonar y todo eso pues si acaso queda alguna cría de libélula y sacarle el sifonado cambiarle por lo menos el 80% de la aguda es el 120 como pueden ver ahí están súper saludables los peces el fondo no lo vamos a limpiar vamos a sí mismo tengo demasiada cantidad para este tanque tan pequeño no saca de toda esa piedra mucho en una cubeta pero hay que limpiar la tienen hacia ahí como pueden ver ahí están súper nítido el otro día estaba chequeando yo pensaba que éste éste estaba enfermo pero en realidad es como un cruce que tiene ustedes van a ver que tiene tiene un ojo normal y un ojo de telescopio que no está inflamado ni mucho más ni el otro normal y está curioso es un ojo de golf y telescopio y un ojo normal aquí está la bestia bestia salvaje tranquilo vamos a la cámara es la bestia de criadero que grande está esa bestia esa mole vean que mole vean quita el otro gollito vean que lomo tiene ese gordito vete 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 tu cacu cacu ven 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 tu mosura de papi ven mira me vamos a esto carajo mire déjate ahí sin vergüenza déjate tranquilo déjate tranquilo venga acá déjese ver cacu cacu de papi cacu de papi ven que collita venga en ella venga un wifi pequeño ese gollito fue lo que encontramos en la lila toda esa cosa la lila que yo puse ahí o sea la ovea que yo puse ahí ahí fue que nací ven ven papá veje papá veje ven ven tú tú quieres que te vean también dame por si dejo la limpieza porque se está oscureciendo señores ya son casi las 5 la tarde y hay que meter mano con esto saca de tus a piedra de ahí señores hay como 10 libras de gravilla como pueden ver aquí estos son el reemplazo de el pez que se me murió que se llamaba sabache venganlo ahí tengo dos negritos un amarillo y otro cálico vamos a ponerlo aquí para que lo puedan ver bien venganlo ahí esos son el reemplazo de la sabache compré dos negritos pero no me había dado cuenta que había uno que lo faltaba un ojo pero hoy sobrevive así vean qué bello están esos como pueden ver aquí ya saqué toda la piedra por eso la agua se ve así tan sucia lento y bien toda vean están los peces aquí está toda la agua sucia ahora vamos a proceder a hacer un sifonado como ya te sabrán aquí está toda la piedra que saqué aquí están los peces matapaila que no brincan porque algunos no brincan entonces aquí están las matizas las decoraciones que yo ya tenía hay que la bailar bien vamos a hacer un sifonado con la manguera que esa va a ir el proceso yo yo succiono de un lado te van a ver vamos a traerlo bien ahí comenzamos a botella con esta con esta parte sacamos todo el sucio de fondo para que se quede un pajarito de eso una libélula se vaya ahí incómodo hacer todo con una sola mano y grabar al mismo tiempo señores pero ahí lo vamos haciendo lo mejor posible para que todos puedan ver vamos a sacar todo el sucio de fondo pues si acaso tienen un pajarito una libélula se vaya ahí en el fondo ahí vienen ellos de curioso ya vienen a ver y se encuentran algo de comida de curioso luego vamos a proceder a la vallito de las piedras y volver a colocar sacan una buena cantidad de agua ahí vienen de curioso y para allá oye para allá bajo y curioso que son pequeños y buscan para acá y buscan para acá y buscan para acá estamos sacando todo el sucio ya en esta parte terminamos la limpieza del estanque ahora vamos a proceder a rellenar y estamos aguando las plantas acuáticas que lo vean vamos a hacer esa moña solamente y vamos a proceder a vaciar la piedra como ustedes sabrán estoy grabando solo con una sola mano y es muy difícil tengo que irlo poniendo en pausa y ustedes saben aquí pusimos la primera camada de piedra con la planta acuática con la planta acuática que lo vea majada ahí la madre y la tengo pisada ahí para luego proceder a echar la grava esta grava la vamos a vaciar aquí ustedes van a ver esperenme ahí ahí va así la piedra de un viaje para poder mostrar cuando la vaya regando la planta ahí carajo ahí y lo puede ser de intruso vea nada más de intruso qué qué intruso estás de intruso tú claro tú quieres quieres salir de mi video vea 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 le estoy aplastando con la mano para que no quede en filo y los peces no se latinen ahora lo que procede es la bajita espérense a probar aquí los peces antes de que se me jodan aquí saludos están ellos brincando ahí lo vacía y lo vacía ahora aquí pero ahí ahí que van a plantar ahí ahí están contento que los ritées todos ahí están los moly lo gusta bueno queridos suscriptores así quedó el estanque de los golf el agua no se ve tan cristalina porque todavía no ha llegado la luz para que el filtro haga su trabajo pero más adelante lo voy a hacer grabando para que ustedes vean cómo quedó el agua todavía está un poquito turbio porque el filtro todavía no está trabajando ahora mismo hay luz aquí donde yo vivo ya introducimos los peces más pequeños ahí andan los peces más pequeños algunos gupes algunos moly algunos plati que teníamos aquí en el criadero que metimos junto con los golf así quedó señores y ustedes saben espero que les haya gustado este video lo hice lo mejor posible porque el grabar con una sola mano y trabajar con una sola mano es muy difícil y ustedes saben señores se les quiere mucho y hasta la próxima